¿Qué tal amigos de YouTube? Pues el día de hoy vamos a hacer una pesca por aquí con el amigo Burrito de aquí de Chique Zacatecas Vamos a revisar unas trampas Ya están puestas las trampas, es una pesca diferente el día de hoy Vamos a la presa, hacia los ríos que están allá Las colas de la presa Vamos a sacar unas trampas que puso hace unos días Vamos a revisarlas, una pesca diferente Vamos a ver si las trampas vienen tilapias Sirven para pescar tilapias, bagres Unas trampas hechas a mano Ahí está, vamos a hacer una pesca diferente el día de hoy Vamos a ver si sale algo para comer Unas buenas tilapionas o un bagresito Vamos a ver unas mojarras A ver que cayó por ahí las trampas Las pone un día y las deja un día así Y otro día no, las revisas Vamos a revisarlas ahorita Vamos a ver que tiene Acompaño, me he hecho una aventura de pesca diferente amigos El día y ahora Vamos a ver si que tiene las trampas Vamos a ver, una chulada Unos paisajes, miren Vamos por acá, por la lanchita Pero miren que chulada Salió el sol y está escurriendo el agua por allá de las piedras Una chulada Ahí va el agua por allá de las piedras Ahí va el agua por allá de las piedras Ahí se ve el movedero de las ramas, miren les andan picando los moscos hay un montón de que van corriendo ahí y le están picando los moscos por ahí los solitarios nada más que le están picando las abejas parece que andan ahí en una colmena más que nos tuvimos que retirar porque no se nos dan se nos vienen encima las abejas a nosotros también miren ahí se ven los chiquitos miren se escucha el montón de abejas sí sí es que andaban los dos ahí andan ahí andan los animalitos nada más que les andan picando las abejas y tuvimos que retirarnos también porque si no nos pican también a nosotros pero ahí andan no sé andan ahí anda el bonche corriendo andan ahí en las orillas escapándose de las abejas están picando las abejas si se oyen muchas abejas ahí el enjambre y amigos pues vamos a revisar unas aulas que tiene aquí el amigo burrito unas aulas que tienen que le pones de carnada a las jaulas burrito una tortilla vamos a ver si salen las tilapias por ahí en las jaulas vamos a revisarlas estamos echando la cañita pero vamos a ver las jaulas a ver que vamos a ver si tiene algo por acá de repente salen unos de repente puede tener que bagres tilapias y esas jaulas que las hace ustedes las hacen a mano las jaulas vamos a ver que tal están las jaulas a ver si sale algo ahorita las vamos a ver vamos allá mira amigos pues vamos por acá donde vamos a ver si están las jaulitas a ver si tiene algo de de pescados vamos a revisar las jaulitas una chulada aquí miren vamos el día de hora vamos a revisar las jaulitas a ver si tienen pescados unas trampas que hacen los mismos pescadores de aquí vamos a ver a ver si tienen por ahí unas tilapias son los bagresitos bueno amigos pues vamos aquí con el amigo burrito vamos a ver las jaulas las trampas las trampas que fabrican ustedes a mano a mano le puso carnada le puso tortilla y otras cosas pero las meten debajo del agua entonces vamos a ver a ver si tienen algo ahorita a ver si sale algo de repente que salen tilapias y bagres sí vamos a ver qué agarramos a ver que hay en las trampas no hay burrito a ver si tiene por ahí unas bueno tilapias o unos buenos bagresones hay bagres grandes aquí de cuantos salen los bagresitos mas o menos 15 o 20 kilos jajajaja como ven de 15 o 20 kilos los bagresitos vamos a ver si hay uno por ahí a ver qué tiene la trampa ahora amigos pues llegamos a las trampas aquí el amigo burrito va a sacarla a ver que tienen miren deja una ancla las ventan hasta el fondo vamos a ver que trae la primera jaula son varias a ver si trae algo puras mojarras trae mojarras puras mojarras chicas puras mojarritas pero miren la trampa como las hacen miren tiene una entrada por aquí entra, se mete y tiene tortilla dentro pero tiene pura mojarra, ahí tona buena a ver vamos a sacar una burrita a ver que tal están las mojarritas para que vean que si jalan las trampas esta es la mojarrita unas mojarras de dentro de la trampa esas las dejamos para que se metan los bagres las va a decir que las va a dejar de carnada a ver déjala echamos otra vez para dentro las soltamos que se vaya, vámonos se va la trampa otra vez miren esas trampas van a dar hasta el fondo y las dejan con un mecate y un ancla con unos flotadores ahí son varias trampas las que tienes vamos a revisar otra a ver si en la otra tenemos más suerte queremos a ver si te hay un bagre tremendón o una tilalpe buena vamos a ver que sale vamos a la otra a ver si sale algo aquí más para acá a este lado está una chulada aquí el paisaje y aquí está bien tranquilo el clima es casi hoy el primer día que sale el sol después de como de quince días lloviendo como quince días lloviendo diario y apenas es el primer día que sale el sol entonces también apenas se empieza a mover el pescado vamos a ver a ver que a ver que hay en las trampas vamos a ver la otra ahí hay muchas tilapias amigasos ahí entre los troncos esos llegamos a otra trampa que está aquí vamos a ver a ver si esta si tiene algo a ver si esta es la segunda que revisamos el día de hora vamos a ver si tiene una unas tilapias para quince trampitas a ver ahí viene para arriba las trampas por allá hay un gatito por ahí que viene también quiere comer que grita por allá que traece puede mojarlo también a ver un montón de pescado chico miren mojarerío mira miren todas las que están saltando ahí están las mojarras pura mojarra miren pura mojarrita pues va otra vez la trampa para adentro se la va a sacar esas las mojarritas sirven de carnada para los bagres alguna no es que esta grande la grande no se traga toda la se traga la tortilla entonces la carnada una para el gatito a ver hay un gatito por ahí a ver vamos a echarle una esta que salió por aquí a ver esta son muchas las que están saliendo miren muchas mojarra muchas mojarritas mucha mojarrita bueno listo se le vamos a echar al gatito hay un gatito por allá miren está esperando la la mojarra mirenlo ahí está voy a echarle un una mojarrita aquí traigo la mojarrita y aquí está el gatito miren voy a echarse la ahí está mirenlo como traer a los dientes oíra nomás se ríntele los no, peor agarrar las dos ahorita y las vacas agarró las dos una en cada mira agarró dos no, aquí dejó la otra ¿lo dejó ahí? sí todo así todo así ese ya comió por lo pronto ese gatito ya comió nosotros no nos ha ido muy bien con las trampas llevamos dos puras mojarritas vamos a ver si a revisar otra a ver si en la otra si salen las tilapias buenas o un este un bagrecito vamos a ver que sale vamos a buscar la otra trampa vamos con la otra llegamos a otra trampa a ver vamos a revisar otra jaula son jaulas pero son tramperas jaulas tramperas para la tilapia y el bagre vamos a ver a ver si tenemos más suerte en esta a ver si trae algo mi burrito ramas tilapias nada pura mojarra igual pura mojarra a ver a ver si trae una mojarra grande pero tilapias no no salen no salen a ver mira acá anda miren oh están muy buenas las mojarrotas miren oh si están tremendas las mojarrotas ahí está está de buen tamaño está muy buena esa miren miren esa está un mojarrón tremendo ya está buena mi burrito esas las jaulas pero tomo dos para atrás esa vámonos se fue tiramos tilapias o bagres grandes y las jaulas pero como no había salido el sol también no había comido la tilapia ni el bagre ¿verdad? apenas están empezando a comer entonces a ver si más a ver si en la otra jaulita sale algo esa se va para abajo otra vez ahí está otra que tiene bagres ahí tiene otra carnada o que tiene ah tengo más jaulas para allá hay más jaulas para allá vamos a ver si hay más a ver si nos toca sacar algo a ver que sale no han querido no han querido jalar ahora como les cuento el clima lluvioso y sin sol es muy difícil entonces apenas es el primer día que sale el sol después de casi un mes de lluvias pero eso es muy bueno porque las presas están agarrando agua y están muy vacías llegamos a otra otra trampa a ver esta que a ver si a ver si esta no tiene puras mojarras casi las otras tienen puras mojarras muchas tienen muchas pero a ver si alguna tenía un bagrecito bueno o este una tilapia algo vamos a ver esta a ver si tiene algo vamos a ver no tiene puras chiquinillas puras piel no si no si hay mojarras hay igual también pura mojarras pura mojarras salió el está saliendo está saliendo toda su comida ahí tienen toda su comida aquí tienen su comidita esto como les digo el clima estaba bastante bastante frío no salía el sol entonces ese es el motivo porque no comieron ¿verdad? un burrito apenas es el primer día de sol ahí están las mojarras pura mojarras salió ahí está vamos a ver otra si la otra si hay esta es la tercera ¿cuántas van? es la tercera vamos a ver la cuarta trampa a ver si en la cuarta trampa nos toca más suerte pues de hecho si tienen pescados pero son puras mojarras de este tamaño de esas amarillas y pues no esas no no las queremos queremos unas tilapia grandecitas o unos bagrecitos ¿verdad mi burrito? así es ese que el otro día agarró un bagre de 5 kilos ¿de cuánto? el otro día 5 kilos el bagrecito 4 kilos ¿de 4 kilos? o uno de 4 kilitos pues imagínense un bagrecito de 4 kilos cabezonzote así chulada nomás que ahorita no nos ha querido tocar la suerte pero no es eso les digo es el clima que todos estos días estaba nublado y lloviendo entonces no el pescado no se mueve apenas salió el sol y empezó a moverse y pues andamos aquí revisando las trampas del amigo del burrito a ver qué a ver si a ver si en esto nos toca más suerte porque puras mojarras han salido el día de hora pero igual son buenas también ¿verdad? ¿cómo no? nomás que nomás que hoy se las vamos a dejar hoy se las vas a perdonar ¿verdad? miren llegamos a la otra a la otra trampa esta es la la número 4 a ver si a ver qué tiene esta aquí está las otras han tenido puras mojarritas a ver si esta nos toca este que tenga un bagrecito una tilacha buena vamos a ver vamos a ver a ver a ver si trae un bagrecito por ahí hay bien no se me hace raro que no tenga pilates siempre tienen ¿verdad? y ahora que venimos no hay hay bien esta sí trae una miren 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 4 4 tilapionas miren 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 como 5 allá ando otra miren ando otra miren acá ando hasta arriba miren 5 tilapionas miren ahí están las trampas para que ven que así funcionan miren miren las sacamos las sacamos a dónde ahí lo vamos a echar al bote al bote a ver que la saque el burrito o salió para comer burrito siempre ¿ah? les has hecho una doradita sí a ver la cosa es como sacarlas a ver cuando tienen hay que abrirles por acá por la boca a ver tienes que abrirles por arriba porque no se puede meter la mano por allá está bastante difícil miren que vienen hechicitas las trampas tienen un alambrón y malla es como la malla del cuadro es que como dos y medio el cuadrito y esta tela la compramos en Guadalajara y ya la cortan y ustedes mismos las armas las trampas pues ahí está esta sí tenía miren es la número 4 pero en esta sí salieron buenas tilapionas para que vean que sí sí funcionan las trampas ¿eh? para que vean que no es broma no, no, no es broma miren ahí está una chulada y nunca hemos pescado otros con ese tipo de herramientas de pesca miren una herramienta nueva miren ahí está miren ahí está miren una en una sola trampa si las otras hubieran tenido miren dos una nomás qué chulas tres ahí está y con pura carnada de tortilla ¿eh? tortilla común y corriente puras tortillas enteras les echa el amigo burrito miren ahí están miren aquí están las tilapionas una tortilla una tortilla y con eso salen miren una sola miren hay estas mojarritas también miren muy buenas estas miren tremendas mojarronas miren estaba llena esta trampa de mojarras y tilapias miren en una sola en las otras no quería pero en qué tal esta si las otras se hayan tenido les digo apenas empezó esta es una lobitrucha es de estas como las trompudas es una lobitrucha esta miren esta es mojarra miren es una lobitrucha una lobitruchita miren y estas son las mojarras son diferentes están bien sabrosas no están bien buenas pero la diferencia miren y esta la abre por el lobo si miren esta es una mojarra y esta es una lobitrucha y esta la vuelves a cerrar mi burrito la vuelve a coser y otra vez vuelve a quedar este lista para es un palo que la hace que esté estirada para que se haga el cono verdad esta parte pues es la primera vez amigos que pescamos con trampas nunca habíamos pescado con trampas el día de hora miren aquí con el amigazo burrito un experto en pesca él mismo fabricó las trampas a mano a mano y miren un éxito pues ahí está miren miren las tilapiononas que salen en las trampas esas miren me agarro una esa está gordita miren miren las tilapiononas que salen en las trampas bien gordotas ya salieron las del dore aquí miren es una trampa una pesca muy diferente muy distinta a todas las que hemos hecho una pesca una pesca con trampas con tortilla miren es tortilla tortilla de la que comemos en la casa eso es lo que le pone de carnada tortilla un puño de tortilla ya las hecha al agua un kilito de tortilla y ellas ya me dan dos tres de tilapia no pues el cambio está bueno un kilo de tortilla si él le echa un kilo de tortilla si la de jaula le da dos tres kilos de tilapia como ven buen cambio ahí está y va otra vez va otra vez al agua otra vez va para adentro ahí está una muy buena pesca les digo y a pesar de que está el día no se ha prestado los días pues ha estado lloviendo no sale el sol si hayas estado solido todos estos días las otras hubieran tenido muchas también si de hecho esta y la de jaula todas casi diario tienen diario tienen tilapia yo creo que no les empezaron de entrar no más que esta yo creo que de entrada más pronto más temprano ya son todas o tienes otra vamos a otra vamos a otra otra trampa todavía vamos a ver otra más a ver si la otra tiene también pues en esta ya no fue bien ya salió para comer amigos llegamos a la otra trampa esta es la número cinco a ver que trae esta vamos a ver si a ver si esta nos va también bien no trae no trae no trae tenía un bagre grande y ahora no trae pura mojarra pura mojarra esta es mi bagrera pura mojarra mira que bagrera es si es buena para los bagres esta o sea que bagres tilapia se agarran bien fácil en lo mismo si no llega el tiempo que se agarra puro bagre puro bagre en la trampa ya que empieza a hacer frío puro bagre puro bagre ahí está miren pues una chulada las trampitas dice que jalan para los bagres y jalan para las tilapias ahorita la tilapia anda comiendo pero se agarra tilapias y mojarras ya después se viene el frío y el bagre sigue comiendo y la tilapia ya no pero se jalan los bagres vamos a la otra porque esta ya no quiera por las mojarritas vamos a la otra trampa a ver si esa otra tenemos tilapias ya como quiera llevamos unas como quiera ya la pesca ya ¿cuántas tenía? 5 5 5 en una sola en 4 trampas no tenía ni una y una sola tenía 5 tilapias yo creo que le entran hasta vez 40 30 30 o 40 tilapias has agarrado en una sola trampa en una sola trampa fíjense nomás a gusto con 30 tilapias en una sola trampa se imaginan hasta para levantarla debajo del agua hay un pesadota cuando le entran las carpas también las carpas se meten la carpa come tortillas también se agarran cartas en esas trampas o sea que esa trampa con la carnada con la tortilla puedes agarrar bagres tilapias y carpas y la mojarras porque ahí está un montón de mojarras adentro ahí está visto que sí sí jala pero la carpa está muy grande no la revienta la ruedan la ruedan una vez no hayamos una y tenía una carpa como unos 20 kilos adentro una trampa de esas una carpa de 20 kilos y que se nos va a saber oh es una chulada si la ruedan para los hondos si se van rodándola pero no se pueden salir el otro día ah pues esa que la tenía el otro día dije me la revisaron estaba la botella un día donde rodó para abajo y era porque tenía 4 machos pero como ya 2 kilos la movieron la movieron la movieron de ellas y como buscaban la forma de salirse estaban muy pesadas tienen mucha fuerza ahí está vamos con la otra esta es la la 6 la trampa número 6 a ver esta que trae a ver si trae algo amigazos ojalá esta es la mojarras ¿no? es pura mojarrita ¿también trae pura mojarrita? sí vamos a ver vamos a ver están buenas las mojarras que andan ahí saltando las he hecho hasta gordas de esas de de esas que se comen no hay de esas de gordas de las que hacen para con chicharrón y con todo ahí está pero no esta tampoco tenía puras mojarritas también falta otra vamos a revisar la otra a ver si la otra ya está empezando a hacer calorcito ahora sí primero no hacía nada estaba frío pero ahora sí ya está poniéndose calientito está poniendo bueno el clima vamos a revisar la otra a ver si la otra sí tiene cada que la revisas cada cuánto un día sí y un día no un día la revisas y otro día no ok ahí está cada tercer día la revisa las trampas pero ahora que está el sol van a estar más buenas ¿no? van a tener más muchas si salen dos o tres días como las dejo en un día o sea hoy se revisa mañana no y pasadas hasta pasó mañana las vienes a revisarlas otra vez sí orale nomás cuando las pones hay que dejar las tres días para que hagan el comedero o el primer día se dejan tres días las trampas dos días y luego entonces ya las checas cada tercer día orale no pues está bien vamos con la otra miren pues vamos llegando a la número la última trampa del día de hora ¿cuántas son burritos en total? seis siete siete vamos a ver aquí está la la botella vamos a ver si si tiene algo si no tiene tomo ya salió para el para el dobre a ver la última trampa del día de hora vamos a ver a ver si trae algo ojalá que traiga algo bonito a ver puras mujeres puras mujeres no si trae una si trae una no no si trae esta esta si trae otra de dos a ver a ver si caben por ahí a ver en otras dos ahí está ahí está chulada y la pionona ahí está viene la otra también ya se chile bueno si jala pues ahí está la pesca miren de las trampas están muy buenas tilapias si esta cuando ya cuando la vas a poner que saques muchas se desata de aquí se desarma de ahí se desata le da las vueltas ya cuando la vuelves a amarrar le das un tirón para que quede restirada para que haga cono allá así pero y ya es justo cuando agarras muchas cuando otra va a tener aquí para sacarlas por ahí por encima en la entradera les enseño como está ahorita se la volteó como está la armazón miren esta es la entrada esa parte de ahí ahí entran esta es una entrada pero allá adentro tiene otra que es la trampa ya para regresar entran por aquí ya no regresan entran por aquí se abre este hueco y ya no pueden regresar porque está cónico todo miren está cónico todo entonces ya no pueden salirse ahí está ahí se quedan pero le caben muchísimas dice el burrito que en una sacó ¿cuántas? como unas 40 una vez ¿40 tilapias en una trampa? sí no pues muchísimas ahí está miren ya cuando se viene de abuela cuando se viene bueno el tiempo de la jaula ahorita nomás estamos apenas haciendo los comederos apenas están empezando es que ahorita como está lloviendo todos los días ahí está miren va el agua la otra jaula ahí está la pesca con jaulas pesca de tilapias y mojarras eso es lo que salió aquí en este chulo lugar en Zacatecas amigos chulada ahora está bien tranquilo el día miren bien bonito que está el chique vamos de regreso está bastante leso está bastante retirado pero ahorita con el motorcito de volada ahorita anda remando el amigo burrito pero ahorita va a prender el motorcito y nos vamos más rápido con esta se hace y nos vamos porque ya se hizo la pesca ahí está miren ahí está la fritanga ya salió para la fritanga ahí está a ver así con el motorcito vámonos de volada ahí está vamos de regreso miren amigos pues llegamos llegamos de la pesca con trampas y nos fue bien llegamos a la orilla al embarcadero vamos a ver miren la pesca de trampas de tilapias pues ahí está miren estuvo bien nos llevamos las cañitas pero no pues las cañitas no no las usamos casi verdad no además las traemos que las hicimos a meter y nos fuimos directo a las trampas y miren ahí está ahí está miren casi medio botecito con dos trampas muy buenas tilapias miren ahí está chulada ahí está ahí está amigasos si éramos lumbricitas también pechadas pero no las ocupamos no las usamos ¿está Efraín? no pero ahí está regresamos miren miren aquí está una de las trampas se las voy a mostrar cómo están hechas esta ya está ya está aquí en la orilla esta trampa miren más que esta está más maltratada ya por eso no la usan pero ahí está miren la forma en la que están miren la entrada para acá miren es la forma que están hechas las trampas miren dan muy buen resultado ahí está miren esta chulada del lugar pues ahí está amigasos otro videito más de pesca venimos con el amigazo burrito pues ahí está la pesca amigos el día de hora miren en las jaulas salió para la frita miren ahí están las tilapiones miren ahí está amigasos por ahí una pesca más una pesca diferente el día de hora con el amigazo el burrito por aquí miren es uno de los encargados de aquí de la pesca del chique y el amigazo me freen como siempre miren cuando vimos aquí haciendo la pesca de jaulas con el amigazo burrito que las fabrica es que si quieren una jaulita por ahí pues ya saben aquí el amigo burrito las hace verdad así es y son bien efectivas ya vieron ahí están nada más porque no estaba el clima muy este bueno en días pasados si no hubieran salido llenas de las jaulitas si casi todas dan nada más que pues ahora nada más tenía un dos dos salieron con con tilapias pues ahí está pues ahí está amigazos ojalá que les haya gustado por ahí este video de pesca con jaulas por aquí trampas son trampas aquí en el chique zacatecas una aventura más de pesca un video diferente una pesca diferente amigazos ahí está Dios me los bendiga por ahí un fuerte abrazo para todos por ahí nos estamos viendo en la próxima edición de pesca de fritangas con choy hasta la próxima ahí estamos con choy